¿Por qué le di instrucciones al secretario de Gobernación? Al Instituto Electoral que dé a conocer cuánto dinero tienen en sus fideicomisos para que sepamos y qué uso le han dado a ese fideicomiso o a esos fideicomisos y para qué. Es ese dinero, saber cuánto es, cómo lo han gastado y cuáles son las partidas principales. Porque no se sabe nada. Este del Poder Judicial es público. Nada más que mucha gente no lo sabía. Gracias. 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 Gracias.